bueno estamos en el coche bar aquí en el museo itinerante en pleno los talleres de nuestra ciudad estamos con diego sotelo que es el subgerente de estos trenes itinerantes y turísticos que hay en la argentina, uno de ellos es este, estamos en el bar, esto parece una Watt de 1970, esto era el Libertador? este iba a correr en el Libertador, este coche se modificó acá en Junín en el año 1970 cuando ustedes ingresen a recorrerlo está la placa que ahí lo indica y este coche iba en el servicio del Libertador, se unía Retino con Mendoza, iba con el coche Cine, también acá en el museo itinerante, se llevaba coche restaurante y los dormitorios, los dormitorios justamente bueno, después cuando suelen están afuera se ven, o sea que gran parte de lo que era Libertador está todavía en Junín con futuro y en algún momento se puede recuperar, así que esto ha quedado acá históricamente, tiene una acústica impresionante, no se escucha nada de la escuela esto era el ferrocarril no hace tanto, hasta 1990, lo que se denominaba trenes hotel, entonces la gente tenía para ir al cine, para tomar algo, para comer, después tenía para ir a dormir los viajes serán largos, de una noche, exactamente, los famosos viajes de una noche se denominaba bueno Diego, esto va a estar abierto entonces hasta el lunes, aquí en la ciudad, van a poder visitarlo, pero hay que inscribirse exactamente, si lo único les pedimos, porque es un tema de protocolo, necesitamos que estén inscritos para ingresar, para estar ordenados, para no generar un montón de gente ni nada entonces bueno, la idea es esa, que se inscriban en la página, trenquioenmedioitinerante.dcaf.gov.ar y ahí bueno, ahí están los turnos, ya están quedando pocos así que bueno, les pido que tengan paciencia, bueno, se puedan inscribir está el coche, está este, está el coche que usó Juan Pablo II, el coche presidencial, qué más hay tenemos el coche Cine, tenemos el coche Museo, nos recorrimos, tenemos dos coches de Provincia de Buenos Aires, que van a hacer actividades, muy entretenidas, van a ser buenos, cosas interactivas tenemos un coche que es como un simulador, de viaje, que está montando la gente de casa de la Provincia y después hay un coche Pullman, que tenemos en el estado original, y era, para ahí van a comparar, cómo era este coche, antes de la reforma Julín claro, cómo era originalmente y cómo Junín lo modificó claro, bueno, no hay un trago ahora para tomar, lamentablemente, pero bueno, estaría bien el lugar invita mirando, dónde está, dónde está Fernando, dónde se ha metido, qué es esto, un cine, es un cine de la ciudad es el cine italiano, el cine San Carlos, no, estamos en un coche Cine, por qué porque aquí, en los talleres de Junín, a partir del viernes, va a estar este museo ferroviario ahora vamos a hablar con Diego Sotelo, que es el subgerente de trenes turísticos e itinerantes de Trenes Argentinos Capital Humano, que nos está acompañando, nos está recibiendo en esta mañana Diego, muchas gracias por atendernos, y bueno, cómo se están preparando para esta presentación aquí en Junín ¿es la primera vez que lo van a presentar al tren? correcto, sí, 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 toda esta formación fue, bueno, ante todo, buenos días, un placer tenerlos acá espero que disfruten toda esta formación fue recuperada acá en los talleres Junín empezamos con la Cotaj, bueno, ahora son parte de nuestra empresa estamos en el coche Cine este coche fue totalmente recuperado acá, o sea, llegó a un estado muy malo este, bueno, todo este trabajo se hizo acá, este, como te decía, los ocho, los nueve coches fueron recuperados acá vamos a presentarlos el viernes, en la estación Junín, ya, con todo armado este, con las nueve actividades que vamos a desarrollar, cada coche va a tener una actividad distinta este, bueno, es un cine, o sea, no va a estar lleno, tenemos 60 butacas, pero por un tema de aforo, un tema de pandemia vamos a ir trabajando con grupos, esa es una de las cosas fundamentales de lo que pedimos para registrarse la página, para los ingresos de estos lugares bueno, con todos los cuidados bueno, estamos dentro del coche Cine, dentro de un galpón porque todavía esto está acondicionándose para el viernes están en pleno trabajo ustedes ahora exacto, ustedes cuando llegaron, vieron que ahí la gente de Casa de la Moneda está montando su estructura, su muestra la gente de Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción e Innovación Tecnológica también está montando, ultimando detalles nosotros con un coche que es museo también este, lo bueno, nos queda la limpieza final que la hacemos entre hoy y mañana para dejarlo el coche toda la formación impecable e inmaculada para la viernes perfecto, esto fue reacondicionado aquí en Junín por la gente de la Cotag correcto, ahora perteneciente al Estado Nacional han pasado todo el personal de la Cotag a ser como ellos han luchado desde hace mucho tiempo han pasado a ser personal del Estado vamos a ir bajando, ¿qué te parece? perfecto, perfecto porque bueno, acá está bastante oscurito ahora todavía no está instalada la iluminación exacto, ya hicimos todo, desconectamos todo para hacer los traslados y armar la formación perfecto, bueno, vamos a ir despacito perfecto, porque no nos queremos enredar con los cables vamos a ir recorriendo este coche ustedes ven las butacas ¿cuántos más o menos? 60 60 personas entran 60 personas ¿van a proyectar algo acá? sí, vamos a hacer un corto un pequeño corto de 15 minutos 10 minutos por un tema de COVID pero bueno, la idea en un futuro es proyectar películas perfecto y con un aforo de 15 personas van a estar aquí hasta el... 13, 14, 15, 16 hasta el lunes a las 18 horas la idea de este tren es precisamente esto recorrer y mostrar lo que puede desarrollar la industria nacional vamos bajando entonces si quieren bajar de espalda vamos a bajar de espalda acercate así como se bajaba siempre los trenes ahí está ya estamos ya estamos aquí en uno de los galpones ahí se ve el coche cine de afuera de este museo nacional perroviario yo lo que veo ahí que este coche fue fabricado en Japón dice ahí en el año 63 exacto en el año 68 este coche es intervenido por ferrocarriles argentinos ajá y modificado a coche cine era un coche pullman un coche pullman todas las modificaciones se las hicieron en talleres nacionales como ahora vamos a ir al coche bar está bien la modificación se hizo acá en Junín en el 1970 mira vos histórico este tiene un escudo ¿qué es? este es el coche presidencial este es el presidencial ¿no se puede entrar ahora? sí, lo tengo cerrado está cerrado bueno, no importa vengan a verlo vengan a verlo exacto este es un coche es el tango 01 de los aviones vendría a ser lo mismo claro ¿este lo usó el papa? este fue el que usó el papa exactamente el papa Juan Pablo II Juan Pablo II correcto cuando vino aquí a la Argentina en el... 1982 82 el viaje del 82 para la guerra de Malvinas correcto hizo Morón Luján Luján 11 perfecto Luján 11 lo vamos a llevar despacito acá salimos y están fíjense que todavía estamos alistando los últimos detalles exacto y la formación de condiciones buenísimo eso es revisión de rutina exactamente de los trabajadores hola buen día hola ¿cómo va? ¿qué tal? ¿cómo va? ahí lo tenemos entonces y vamos a ir ingresando a este coche que también es más o menos de la misma época este es 1954 permiso no hay problema vamos viendo ahí lo pudimos abrir muy bien perfecto despacito si no no miramos como se corre ahí para hacer el escalón ¿no? mirá esto se corre hacia acá cuando se cierra la puerta se corre y queda una pared digamos y ahora y el primero para limpiar los pies ya está preparado ah el primero es para limpiar los pies muy bien muy bien bueno ahí Paula ¿todo bien? bueno vamos a ir por acá ingresando entonces esto originalmente era los baños acá claro acá estaban los baños de la formación y listo y este coche museo este coche museo bueno es parte de la colección del museo nacional ferroviario ah buenísimo bueno acá hay de todo acá tenemos de todo está dividido en distintas áreas especialidades del ferrocarril esta zona es la de vía y obras señalamiento tenemos este todos los elementos de comunicación cruz de san andrés las accionadoras de cambio hay una campana ya tenemos una campana exactamente cruz de san andrés lo de indumentaria de los guardas exacto de los guardas correcto de esa época hay folletería también sí y ahí hay un una butaca que parece como de un de una barbería de un peluquero no pero es de coche cine de un coche pullman perdón de un coche pullman mira que lujo esa era así se viajaba el lujo esta la podemos recuperar bueno diego bien yo te quiero agradecer muchísimo este contacto hay cupos todavía o está todo quedan muy pocos quedan muy pocos la verdad quedan muy pocos como tiene que hacer la gente para contactarse hay que entrar a la página tren-medio-itinerante punto decaf decaf de la deletreo d-e-c-a-h-f punto go como en larga punto ar perfecto ahí se ingresa exactamente y si no ponen trenes argentinos si 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 tenemos que tener antes junini va así o las redes de decaf de trenes argentinos capital humano ahí está el enlace para ingresar perfecto los días vienen lindos así que va a estar lindo el fin de semana para disfrutar de de esto que va a estar hasta el lunes y después a dónde va después nos vamos el fin de semana siguiente viernes hoy domingo 20 21 y 22 a Chacabuco el martes 24 Rawson después hacemos eh 27 28 y 29 mercedes 3 4 y 5 en Pilar y terminamos la primera campaña pero después el tren va a seguir recorriendo otras áreas perfecto bueno esa es la idea Diego muchas gracias por este por esta por este contacto por esta atención que has tenido con nosotros y a ustedes están todos invitados para esta u otra oportunidad exactamente donde el tren esté porque seguramente que va a volver seguramente vamos a pasar al lugar donde también fue este refaccionado y ha nacido exactamente sí sí seguramente a Junín volvamos bueno muchas gracias Diego gracias a ustedes que nos dicen que tenemos que ya que bueno ¡Gracias!